hola bienvenidos a mi canal hoy les enseñaré cómo tejer esta bola navideña muy linda esta bola es a unos 8 centímetros en diámetro y yo voy a hacerla usando este hilo de algodón de tamaño 10 y me gancho que es casi 2 milímetros la bola consiste de dos partes esta y esta empezamos cada parte aquí y hacemos cuatro vueltas y después conectamos ambas partes empezamos trabajar por un nudo mágico en que hacemos 20 puntos altos hacemos un nudo mágico como así cerramos un poco y hacemos a tres cadenas como el primer punto alto y después continuamos con puntos altos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y 10 yo voy a cerrarlo un poco más es más fácil de trabajar y continuamos 11 12 13 14 15 16 17 18 20 ahora hacemos un punto deslizado en la tercera cadena de subida ahora en cada punto alto vamos a hacer un punto bajo pero hacemos estos puntos bajos en grupos de 22 puntos bajos y después a una cadena de 17 dos puntos más y 17 cadenas primero hacemos una cadena como el primer punto bajo y un punto bajo 2 ahora 17 cadenas 2 4 4 6 8 10 12 12 16 17 ahora hacemos un punto bajo en el punto alto siguiente y un punto bajo más en el punto siguiente y y cadenas 4 6 8 10 12 14 16 17 y dos puntos bajos y continuamos trabajar como así haciendo dos puntos bajos y 17 cadenas continúan trabajar como así al cabo de esta vuelta vamos a hacer a 10 cadenas pero a la última cadena va a ser un poco diferente yo voy a hacer nueve cadenas y después voy a mostrar cómo continuar aquí está casi terminado esta vuelta he hecho nueve cadenas y dos puntos bajos y ahora en vez de 17 cadenas yo voy a hacer solamente 8 y en vez del resto de esta cadenas no estoy segura cómo llamar a este punto pero hacemos este punto como así el hilo alrededor del gancho cinco veces y ahora trabajamos en esta primera cadena la cadena que hicimos al empiezo de esta vuelta la cadena que contamos como el primer punto bajo y trabajamos como así una vez 2 3 4 5 estamos en el centro de este arco donde necesitamos estar y ahora en el medio de cada arco vamos a hacer 5 puntos altos dobles con una cadena entre estos puntos y una cadena entre estos grupos lo trabajamos como así 4 cadenas como el primer punto alto doble y una cadena más para separación ahora un punto alto doble en el mismo punto en la conexión entre estas partes de la cadena un punto alto doble una cadena un punto alto doble en el mismo lugar una cadena un punto alto doble en el mismo lugar punto alto doble una cadena y el último punto tenemos 5 ahora una cadena y movemos a esta cadena aquí encontramos a la cadena que está en el centro en el centro en el medio y hacemos el primer punto alto doble en el medio y hacemos el primer punto alto doble una cadena un punto alto doble una cadena y continuamos trabajar como así todo alrededor haciendo 5 puntos altos dobles separados por una cadena y continuamos trabajar como así todo alrededor haciendo 5 puntos altos dobles separados por una cadena al cabo de la vuelta hacemos una cadena y un punto deslizado aquí en la cuarta cadena de subida dejando una cadena aquí para separación y ahora la cuarta y la última vuelta de esta parte en cada tercer punto de cada grupo que hicimos vamos a hacer 3 puntos altos dobles 3 cadenas y 3 puntos altos dobles más y 3 cadenas entre estos grupos primero hacemos 4 puntos altos dobles primero hacemos 4 puntos deslizados para llegar a este punto hacemos un punto deslizado en esta cadena un punto deslizado en este punto punto central aquí está 4 cadenas como el primer punto alto doble y 2 puntos altos dobles más como así 2 ahora 3 cadenas y 3 puntos altos dobles más en el mismo lugar un punto 1 punto 2 2 y 3 3 cadenas y ahora vamos a trabajar en este punto central un punto alto doble 1 punto 2 y 1 punto más 3 3 cadenas y 3 puntos más en el mismo espacio y tres cadenas y continuamos a trabajar como así todo alrededor al cabo de la vuelta hacemos tres cadenas y un punto deslizado en la cuarta cadena de subida y esta parte será lista cortamos y ocultamos el hilo y después tejemos una otra parte como ésta pero sin la última vuelta yo voy a tejer todo esto finalizar esta parte y hacer tres vueltas de segunda parte y después yo voy a mostrar cómo conectar ambas partes tejiendo la última vuelta de segunda parte esta es la primera parte que he terminado y ahora estoy ocultando el hilo usando una aguja como así también voy a ocultar este yo voy a ir en ambas direcciones para hacerlo mejor dejando un poco espacio aquí para usar una bola de goma luego para dar forma esta bola como así parece bastante también he terminado las primeras tres vueltas de otra parte y ahora voy a hacer la última vuelta conectando a ambas partes como hicimos aquí vamos a empezar esta vuelta por cuatro puntos deslizados un punto otro punto tercer punto y cuarto punto deslizado ahora cuatro cadenas como el primer punto alto doble en el mismo espacio un otro punto alto doble y un otro ahora necesitamos hacer tres cadenas pero porque vamos a conectar estas partes en estas tres cadenas solamente hacemos una y después encontramos una parte similar por ejemplo aquí tenemos tres cadenas y usamos la cadena en el centro para conectar como así hacemos una cadena y una cadena más en total tenemos tres aquí y podemos continuar con nuestro patrón un punto de tres puntos altos dobles de tres puntos altos dobles un punto 2 3 ahora necesitamos hacer tres cadenas y otra vez vamos a conectar partes aquí por eso hacemos una cadena y aquí 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 encontramos la segunda cadena 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 en el centro hacemos un punto una cadena y una cadena más y ahora vamos a continuar a trabajar aquí tres puntos altos dobles tres entonces vamos a sacar dos una cadena y otra vez conectamos aquí una cadena y otra vez conectamos aquí una cadena y una cadena en más tres puntos altos dobles una cadena y la conexión una cadena y una más y vamos aquí un punto 2 3 una cadena la conexión una cadena y tres tres puntos más un punto 2 una cadena y conectamos aquí en el medio de este arco y este es como trabajamos todo alrededor haciendo estos grupos de tres y tres puntos altos dobles y conectando a ambas partes donde tenemos tres cadenas al cabo de esta vuelta después de la última conexión hacemos una cadena y un punto deslizado en la cuarta cadena de subida esta cadena esto es todo cortamos y ocultamos el hilo ahora usamos almidón o pegamento blanco para dar forma a la bola si quieren pueden mirar el vídeo yo tengo en mi canal de cómo almidón las cosas y usamos una bola de goma como así dejamos la bola a secarse por unos 24 horas y después hacemos un bucle colgante usando hilo o cinta esto es todo por hoy si les gustó el vídeo y el balón que hemos tejido juntos por favor empujen el botón de like y si quieren estar informados de todos nuevos proyectos suscríbanse al canal y empujen el botón de notificación hasta el próximo vídeo adiós